Ya estamos asomando al fin de esta saga sobre los planetas del sistema solar y hoy nos encontramos con el anteúltimo de los planetas y es un planeta bastante extraño, como lo son sus vecinos de hecho, cuando nuestro protagonista de hoy se le descubrió hablamos por allá por el siglo XVIII los científicos pensaron que era un cometa o una estrella nunca pensaron que era un planeta pero estaban en presencia del tercer planeta más grande del sistema solar y el séptimo en cercanía al sol con una distancia de 2.900 millones de kilómetros con respecto a nuestra estrella madre hablamos por supuesto de Urano el planeta fue nombrado Urano, aunque esto suene gracioso en honor al dios griego que personificaba el cielo pero esto no es lo único particular de este planeta pues cuando uno lo observa parece estar como de costeleta sí, como si estuviera volcado esta graciosa posición se debe a que su eje magnético está inclinado casi 60 grados desde su eje de rotación y desplazado del centro del planeta en una tercera parte de su radio por ello su eje de rotación está inclinado de forma casi paralela a su plano orbital por unos 8 grados por esa razón su línea del ecuador está en un ángulo casi recto respecto a su órbita esto hace que en el planeta se produzca un suceso bastante extrañísimo como el sol recorre el cielo de modo que pasa casi por los polos esto hace que cada hemisferio y escuchen bien cada hemisferio permanezca sin luz solar alrededor de la mitad del año mientras que el otro hemisferio se ve iluminado otro detalle interesante de Urano Urano es que tiene 27 satélites cuyos nombres a diferencia de los otros satélites que hemos estado viendo en esta saga ya no son fruto o no se nombraron en honor a la mitología greco-romana en el caso de los satélites de Urano toman sus nombres de varios personajes de las obras de William Shakespeare y Alexander Pope por ejemplo algunos de ellos se llaman Cordelia, Ofelia, Desdémona, Julieta, Belinda, Miranda, Ariel, Titania, etc, etc y en particular hablando de uno de estos satélites se considera que Miranda es el satélite más extraño pues su superficie parece indicar una fusión parcial de su interior con material helado que permanece flotando en la superficie pero debemos mencionar que Urano también posee un débil sistema de anillos sí, la mayoría de estos planetas en estado gaseoso parecen poseer anillos al igual que el gran Saturno pero claro, nadie se compara a estos anillos pero bueno, el punto es que Urano también posee anillos pero en un débil sistema muy estrechos que están establecidos en dos conjuntos los anillos interiores son más oscuros y estrechos que los exteriores quizás por eso estos exhiben colores brillantes este conjunto interno fue descubierto recién en 1977 y fue por accidente casi como pasan todas las cosas pues los astrónomos solo esperaban observar al planeta sin embargo en 2003 el telescopio espacial Hubble descubrió el conjunto externo de anillos como es de esperar, debido a la orientación de Urano los anillos son perpendiculares a su órbita alrededor del Sol ahora bien, como es nuestro amigo Urano con respecto al tiempo y la temperatura bueno, un año en el planeta Urano tiene una duración de aproximadamente 84 años nuestros que es el tiempo que tarda en completar una órbita alrededor del Sol y en el caso de los días un día uraniano o uranino o como sea que se diga dura cerca de 17 horas que convengamos al lado de los otros planetas que tienen duraciones de 10 horas más o menos este no es ni muy corto ni muy largo aunque convengamos que si estás teniendo un día muy malo lo mejor es que te sea corto como en Urano pero estas 17 horas que dura el día en Urano no es el tiempo que corresponde como ustedes bien saben a su periodo de rotación sideral y como vimos en los videos anteriores estos planetas gaseosos suelen tener temperaturas muy frías por supuesto estoy hablando de planetas como Saturno, Júpiter y Neptuno claro, entre estos se encuentra nuestro pequeñín de hoy pues si bien no es tan grande como los otros aún así su distancia con respecto al Sol es ciertamente enorme por esta razón la temperatura media en Urano es de unos agradables y gélidos 216 grados bajo cero por lo cual al parecer estamos frente a la atmósfera más fría del sistema solar y ya que hablamos de atmósfera la atmósfera de este planeta se constituye de hidrógeno, de helio así como también de metano en un 2% pero también contiene trazas de agua y amoníaco por ello la atmósfera está estructurada en capas de nubes al parecer el agua forma las nubes inferiores y el metano forma la capa más superficial de las nubes por ello el metano de la atmósfera es lo que permite apreciar el color de su superficie entonces como la luz solar pasa a través de la atmósfera y se refleja por encima de las nubes el metano absorbe la parte roja o sea la franja roja de la luz solar por lo que visto desde un telescopio esto hace que el planeta se vea en un azul verdoso pero otra particularidad que tiene el planeta es que al parecer le sacuden las hitas por decirlo de alguna forma ¿a qué me refiero con esto? bueno, posee unos vientos tan fuertes que alcanzan unos 900 kilómetros por hora tal cual lo estás pensando no hay un peinado que te dure allí en Urano también debemos mencionar que al igual que sus vecinos próximos o no tan próximos Urano está constituido por un núcleo de roca un manto helado y una capa exterior gaseosa que fuera de su núcleo este planeta entonces carece de una superficie sólida pues el 80% aproximadamente de su masa está compuesta de un fluido denso y caliente de materiales de hielo que están formados por agua, amoníaco y metano los cuales se encuentran por encima de este núcleo rocoso esta característica lo asemeja mucho a su vecino hablamos de Neptuno por ello los astrónomos se refieren a ambos planetas como los gigantes de hielo algunos datos que nos quedan para recordar fue el primer planeta descubierto por medio de un telescopio además fue descubierto en 1781 por William Herschel y Urano tiene la particularidad que a diferencia de otros planetas en el sistema solar gira o rota de este a oeste y la pregunta que nos hacemos siempre es si es posible la vida en Urano bueno, al parecer no la vida como la conocemos no es posible en este gigante gaseoso donde nos moriríamos realmente frío así llegamos al final del video de hoy te invitamos a darle like al video comentar, suscribirte y compartir será hasta la próxima y muchas gracias por estar allí